Ahora ya sabemos las derivadas de seno y coseno, sabemos que la derivada con respecto a x del seno de x es igual al coseno de x, y también sabemos que la derivada con respecto a x del coseno de x es igual al menos seno de x. Y lo que queremos hacer en este video es encontrar las derivadas de las otras funciones trigonométricas básicas, así que en particular vamos a averiguar primero la derivada con respecto a x, la derivada con respecto a x de... y bueno, qué te parece si empezamos con la tangente de x, la tangente de x. Y bueno, para sacar esta derivada lo que vamos a hacer es expresar la tangente como la división de seno entre coseno, esto es lo mismo que la derivada con respecto a x, de... de el seno de x, déjame ponerlo con otro color, dividido a su vez entre el coseno de x. Y bueno, esa es la definición de la tangente, así que vamos a calcular esta derivada. Y como la tangente se puede expresar como el cociente de dos funciones, aquí podemos aplicar la regla del cociente para evaluar esta derivada. La regla del cociente nos dice que esto va a ser igual a... y primero me fijo en la derivada del de arriba, la derivada de seno es el coseno de x, así que me quedaría coseno de x, y a esto hay que multiplicarlo por la función que tenemos abajo, que es coseno de x, entonces a esto lo voy a multiplicar por coseno de x, ok, y a esto hay que quitarle. Bueno, la función que tenemos arriba, la función que tenemos arriba es seno de x, que multiplica a la derivada de la función que tenemos abajo, pero la derivada del coseno de x es el menos seno de x, así que voy a poner aquí el seno de x, el seno de x y este signo menos lo voy a poner aquí, de tal manera que va a cancelar este y ahora vamos a dividir todo esto, vamos a dividir todo esto entre la función que tenemos abajo elevada al cuadrado, es decir, coseno cuadrado de x. Ok, si observas acá arriba, vamos a tener coseno de x por coseno de x, bueno, eso es lo mismo que coseno cuadrado de x más, y por otra parte tengo seno de x por seno de x, lo cual es seno cuadrado de x, y ahora, ¿qué es esto?, ¿qué es esto que tenemos aquí? Si recuerdas, sabemos la identidad pitagórica y esto en realidad salió de la definición del círculo unitario, así que todo esto va a ser exactamente igual que 1 para cualquier x, entonces todo esto va a ser igual a 1 entre el coseno cuadrado de x, 1 entre el coseno cuadrado de x o lo podemos escribir también como la secante cuadrada de x, recuerda que 1 entre el coseno es la secante, entonces si lo elevamos al cuadrado me queda esta expresión que tengo aquí, así que ya está, esto fue bastante sencillo. Ahora vamos a hacer lo mismo para el recíproco de la función tangente, es decir, me voy a tomar la derivada, la derivada con respecto a x, pero ahora de la función cotangente de x, cotangente de x y bueno, esto va a ser igual y otra vez pensemos a la cotangente como la división del coseno de x entre el seno de x, así que esto es lo mismo que la derivada con respecto a x de, bueno, de el coseno de x, lo voy a poner con este color, del coseno de x, esto que a su vez está dividido, esto a su vez está dividido entre el seno de x, entre el seno de x y ahora me quiero tomar la derivada de esto que tenemos aquí, bueno, pues esto va a ser igual y una vez más podemos usar la regla del cociente, entonces esto va a ser igual a la derivada de la función que tenemos arriba, la derivada del coseno, recuerda que es el menos seno, entonces menos el seno de x, muy bien, menos el seno de x por la función que tenemos abajo, que es el seno de x, por el seno, por el seno de x y a esto hay que quitarle la función que tenemos arriba, que es el coseno de x y a esto hay que multiplicarlo por la derivada de la función que tenemos abajo, la derivada del seno es el coseno de x por el coseno de x y bueno, a todo esto hay que dividirlo, a todo esto hay que dividirlo entre la función que tenemos abajo elevada al cuadrado, entonces me va a quedar el seno cuadrado de x, entonces ahora ¿qué podemos simplificar? Bueno, veamos, estos dos son lo mismo que el seno cuadrado de x, el seno cuadrado de x y estos dos son lo mismo que el coseno cuadrado de x, así que me queda menos el seno cuadrado de x menos el coseno cuadrado de x, pero podemos factorizar de aquí un signo negativo, esto es lo mismo que menos el seno cuadrado de x más el coseno cuadrado de x, ok, y si observas todo esto de aquí va a ser lo mismo que 1, estoy recordando la identidad pitagórica, entonces me queda esto es lo mismo que menos 1 entre el seno cuadrado de x, el seno cuadrado de x, muy bien, y esto es exactamente lo mismo que 1 entre el seno de x es la cosecante de x, entonces me quedaría menos la cosecante cuadrada de x, ahí lo tienes.